Mis empresarios productores, espero que estén de lo mejor. Yo me encuentro engalanado con la presencia de la doctora Maribel Ramírez Martínez. ¿Por qué? Pues bueno, porque ella es la causante de que hagamos un gran curso, el primer curso premium de Agrifor, llamado las 25 soluciones para el control de Fusarium, en muchísimos cultivos. Gracias, doctora. Muchas gracias por apoyarnos, por siempre estar con nosotros y por guiarnos en este camino de la agronomía y compartir todo tu conocimiento con los empresarios productores. Claro que sí, Diego. Es un placer el poder aportar a nuestros empresarios productores esta serie de herramientas que les van a ser útiles para beneficio de sus unidades de producción. Recuerden que no todo es una receta de cocina, sin embargo, en la implementación de todas estas herramientas, verán que se va a ver reflejada en la sanidad de su suelo y en la sanidad de sus cultivos. Así es que mis empresarios productores, los esperamos. No dejen de asistir a este tan valioso curso de las 25 herramientas para el control de Fusarium. Les mandamos un fuerte abrazo y recuerden que juntos somos la fuerza del campo de México. AgriFor México. Juntos somos la fuerza del campo de México.